¿Qué es la deuda externa? Y acerca de eso tiene algo para contarnos. Y sí, es una larga historia, pero vamos a tratar de resumirla. El tema de la deuda externa alguna vez lo hemos calificado como una tragedia. Es decir, la Argentina está sufriendo una situación muy difícil y en gran medida esa situación se debe a la deuda externa. Y no tenemos más remedio que hacer un poco de historia. Es decir, ¿cómo surge? ¿Por qué ahora se empieza a hablar de la deuda externa? Y durante tantos años no se hablaba del tema o se suponía que estaba resuelto, que ya no había más problema de la deuda externa. El tema empieza en la época relativamente moderna, en la década del 70. En los años 70 se produce en el mundo un hecho que se llamó la crisis del petróleo, que consistió en lo siguiente. Los países productores de petróleo, principalmente los del Medio Oriente, cobraban por ese producto, que como ustedes saben es lo que mueve la economía mundial, el combustible que mueve la economía mundial, cobraban 80 centavos de dólar por el barril. Ocurre que estos países productores se unieron en un club de productores, la OPEC, y decidieron aumentar el precio del petróleo. Esto lo hago resumido, es decir, este fenómeno que fue el aumento del precio del petróleo fue una decisión de los productores. Entonces, llevaron ese precio de 80 centavos a 15 dólares por barril. Esto produjo un cataclismo en los países industriales que estaban acostumbrados a tener prácticamente el combustible gratis, porque 80 centavos de dólar el barril es una insignificancia. Y empezaron a pagar los 15 dólares que realmente en aquel momento consideraban los productores que valían. El resultado, para lo que a nosotros nos interesa, fue que los productores de petróleo se encontraron con una enorme masa de dinero, producto del nuevo precio del petróleo, y esos miles de millones de dólares los colocaron en la banca internacional. Es decir, no derivaron ese dinero a mejorar el desarrollo de sus países, sino que lo pusieron en la banca internacional. Entonces, los bancos, el sistema de bancos privados internacionales, empezaron a ofrecer su mercadería, que es el dinero, que en aquella época nosotros nos acostumbramos a hablar de la plata dulce, era una especie de plata dulce internacional, a ofrecer créditos a los países, a las empresas, a todo el mundo. Es decir, particularmente América Latina, África, Asia, ofrecieron su mercadería y mandaban a los bancos delegaciones para incitar a los países a tomar esos créditos. Y en esto no actuaban solos, porque esa política de endeudamiento que generaron los bancos estaba apoyada por la presión política de los Estados Unidos. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado y sus embajadas, acompañaban esta gestión de promoción de oferta de dinero en todo el mundo. Y consiguieron, los medios consiguieron imponer como una moda del endeudamiento. Era de buen tono endeudarse, había que aprovechar esa onda de dinero fácil. El dinero en ese momento era una mercadería barata, porque costaba muy poco. La tasa de interés era muy baja, llegaba como máximo a 6% anual, y en muchos casos era bastante menor. Y había sido así durante muchos años. Esto lo tenemos que tener en cuenta especialmente. El costo del dinero era, en esa época, como mucho, el 6% anual. Entonces, estas delegaciones de los bancos consiguieron colocar, en todos los países, vamos a limitarnos al ámbito nuestro, de América Latina, consiguieron colocar la suma de 300 mil millones de dólares. Y yo atraigo la atención hacia esta cifra, es decir, 300 mil millones de dólares, que fueron distribuidos en miles de contratos, que los bancos concertaron con gobiernos nacionales, con provincias, en algunos casos, con empresas públicas y privadas, a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, en miles de contratos, repito. Ahora, estos contratos todos tenían una cláusula con respecto a los intereses que se iban a pagar de la deuda. Recordemos que esa tasa de interés, en realidad, nunca había alcanzado apenas el 6% anual. Y era considerado en el mundo como un dato de la realidad, como una cosa, valor entendido, que el dinero costaba como máximo 6%. Y como en ese momento estaba muy abajo la tasa de interés, porque al haber una enorme disponibilidad, lógicamente la tasa tiende a bajar en algún 1% y hasta a veces hablábamos de tasa negativa. Entonces, esta fue la situación en los años 70. Esos 300 mil millones de dólares, repito, distribuidos entre todos estos países, gobiernos y empresas públicas y privadas. Ahora bien, a fines del 80 y a principios del 81, se da un fenómeno, se produce un hecho, que es el siguiente. A raíz de lo que se llamó entonces el recalentamiento de la economía de los Estados Unidos de América y la enorme deuda externa que ya entonces tenía Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, que allí se llama la Federal Reserve, decidió aumentar la tasa de interés. Es decir, tengamos en cuenta que la Federal Reserve es un órgano del gobierno de los Estados Unidos, no depende de la administración, no depende del Poder Ejecutivo, pero eso integra la consideración gobierno de los Estados Unidos, es un órgano oficial de los Estados Unidos, decidió aumentar la tasa de interés. Primero lo aumenta a 8% anual, de 6 pasa a 8, días después sube, creo que a 10, a 12, 15, 17, 18, 22%, es decir, salta en menos de un año la tasa de interés de 6% anual a 22, casi a 22% anual. Ahora, imaginémonos el efecto de bola de nieve financiera que tuvo en ese momento, en la aplicación automática de esa tasa de interés, en el momento que llegó a 22, a esa masa de los 300 mil millones que ya habíamos tomado como préstamo. Entonces, ahí se produce un fenómeno que los abogados denominamos, la disparada de la tasa de interés produce el anatocismo, porque es la tasa de interés aplicada al capital, y que sumada a lo que generan los intereses, se vuelve a sumar al capital, y eso ahí sigue la bola de nieve. Entonces, el hecho real, histórico, comprobable, leyendo las estadísticas del Banco Mundial y del Fondo, es que a raíz de ese aumento de las tasas de interés, se aplicó ese aumento a todos esos contratos mediante los cuales habíamos tomado los 300 mil millones de dólares. Se aplicó automáticamente, unilateralmente, porque fueron solamente los acreedores que pusieron en marcha el disparador de esas cláusulas que tenían los contratos, e ilimitadamente, porque llegó a 22, pero pudo haber llegado a 80, es decir, no tenía límites, es una cosa totalmente irracional, la tasa de interés. Entonces, desde ese momento en que se aplica, el aumento de la suma de dinero de vida fue exponencial, porque la aplicación de esas tasas produjo esa disparada de los intereses y de modo que la deuda iba creciendo a medida que se pagaba. Es decir, cuanto más se pagaba, más se debía. Y todo lo que se pagaba no era ya para amortizar, sino nada más que para parte de los intereses. Entonces, cuando se dejaban de pagar intereses, eso, como multa, se sumaba al capital y se pagaban más intereses. Y ese es el cuento de nunca acabar. Bueno, ¿en qué consistía esta cláusula? La cláusula de los intereses estaba insertada en todos los contratos, era más o menos lo mismo. Y decía algo así como, el pago de los intereses por esta deuda estará determinado por lo siguiente, el acreedor, la parte acreedora, va a determinar qué tasa de interés se aplicará. Y de acuerdo con las pautas del sistema financiero, ellos tienen tecnicismos como la tasa LIBOR, que es la de Londres. Es decir, eso es todo un mecanismo como se maneja el mundo de las finanzas. Pero no había en el artículo de cada contrato, en esa cláusula, no decía un número, es decir, ni 3% ni 5%, no decía el número tal, sino que del criterio con el que se iba a aplicar, que decía que era flotante en la medida que se aplicaría de acuerdo con el mercado financiero. Pero recordemos que el mercado financiero nunca había ultrapasado el 6% anual, que era lo que se entendía que valía el dinero entonces, y así había sido durante décadas. De modo que cuando se produce el salto de la tasa de interés de 6 a 22, y al aplicarse automáticamente esa cláusula a todos los contratos, esto trajo como arrastre ese inmenso aumento de la tasa de interés. Y el resultado fue que desde 1980 a 1990, lo que nosotros, los latinoamericanos, desembolsamos realmente pagando en concepto de intereses y servicios de la deuda, fue la suma de 650 mil millones de dólares. Es decir, por aquellos 300 mil originales que nos habían prestado, entre comillas, porque en muchos casos lo de préstamo es muy relativo, desembolsamos 600, es decir, más del doble de lo que se había recibido. Y si ahí hubiera terminado la historia, bueno, podríamos darnos por contentos, pero no fue así, porque en aquel momento, ya en el 90, la deuda era, después de haber pagado todo eso, 600 y tantos mil, era de otros 700 mil millones de dólares, porque no se había podido pagar el capital. De modo que esa es la tragedia de la deuda, y la forma, y como estamos enfrentados ahora, es decir, ahora estamos todavía peor, porque desde el 90 para acá las cosas no han hecho más que empeorar. Bueno, estos son los hechos como se desarrollaron, esta es la historia de la deuda. Ahora, el análisis de la deuda, cómo surgió, es decir, por qué, qué fue lo que llamó la atención. Yo en aquella época, en el año del 79 en adelante, estaba en Bulgaria, y como antiguo profesor de Derecho Internacional, me interesó analizar esto que yo estaba leyendo en los diarios, que estaba pasando con la deuda, desde el punto de vista de mi disciplina, de Derecho Internacional Público. Entonces, ahí surgió, de entrada nomás, una conclusión, que me parece muy obvia. Ahora, cuando se aplican intereses de esa magnitud, con esa arbitrariedad, estamos enfrente a un caso de usura. Esto lo puede decir cualquier alumno de Derecho, y creo que ni falta hacer ser alumno para darse cuenta, es un tema cultural, es decir, cuando el acreedor avanza sobre el patrimonio del deudor de esa manera arbitraria, por medio del aumento de la tasa de interés, hecho de manera unilateral y sin límites, estamos ante un caso clavado de usura. Pero, ¿qué es la usura? Es decir, es una conducta humana que ha sido reprobada, castigada, desde que hay memoria histórica en la humanidad. Todas las legislaciones tienen cláusulas que condenan los hechos usularios, tanto en el orden penal como en el civil. Todas las legislaciones tienen esta cláusula, leyes que castigan a la usura, y en todas las culturas, la cultura, es decir, el derecho romano, el derecho de la antigua India, el derecho islámico, la tradición judeo-cristiana, es decir, hay toda una masa de principios en torno a este tema. De modo que podemos llegar a la conclusión que el castigo a la usura, la condena a la usura que está en las legislaciones de todo el mundo, es un principio general de derecho. ¿Y qué son los principios generales de derecho? Esto parece una cosa muy elemental. Pero conviene detenerse a considerar qué es un principio general de derecho. Son tan simples que a veces ni nos damos cuenta de que los estamos aplicando en la vida diaria. Cuando decimos que cuando se produce un daño en que indemnizar, estamos enunciando un principio general de derecho. Cuando decimos que nadie puede ser juez y parte de una controversia, parece una cosa muy obvia, y es realmente también un principio general de derecho. Cuando decimos que debe castigarse la usura, estamos enunciando un principio general de derecho. Esta condición de generalidad, es decir, que exista en todas las legislaciones y a lo largo del tiempo, y generalizado territorialmente, le da ese carácter de ser el principio general de derecho. Había un, hubo un célebre profesor de derecho italiano, Carmeluti, que él decía lo siguiente, que los principios generales son al derecho lo que el alcohol es al vino, es decir, lo que le da fuerza, lo que le da vigencia, lo que le da el espíritu. De modo que es lo que informa la existencia del derecho. Y toda la vida cotidiana está informada por estos principios que aplicamos, a veces sin darnos cuenta de que son, que tienen una dimensión jurídica importante. Cuando analizamos el tema, este de la deuda externa, desde el punto de vista de la materia en la que fuimos profesores, nos formamos en esta disciplina, el derecho internacional público, advertimos esta usura planetaria que se aplicó a partir del año 80, y con el filtro de los conceptos de derecho internacional, llegamos a la conclusión de que este hecho histórico entra en la órbita del derecho internacional público. ¿Y por qué? El derecho internacional público tiene tres vías de formación, o tres fuentes reconocidas, que son los tratados internacionales que celebran los estados entre sí, la costumbre internacional, y también los principios generales de derecho, los principios generales de derecho que son aquellos que hemos estado mencionando y que son centenas, entre los cuales está también el que castiga a la usura. Por ese motivo decimos que los estados, a través de los órganos de los estados que generaron o permitieron la aplicación usuraria de esas tasas de interés que son el origen de la deuda externa, adquirieron una responsabilidad por esos hechos y por todos los daños que se han causado a los países deudores por esta circunstancia. Es decir, todo lo que se ha perdido para América Latina, toda la degradación de todo orden que se ha producido, en la medida que cada vez más se distraían fondos para pagar la deuda en vez de aplicarlos a desarrollo, a defensa, seguridad, salud, educación, es decir, todas las funciones básicas del estado están dañadas, han sido dañadas en toda América Latina porque cada vez más a través de este mecanismo de la deuda los fondos que genera el país con su trabajo y sus exportaciones van a parar cada vez más a pagar la deuda externa y cada vez menos a su propio beneficio y al bienestar de sus propios pueblos. Lo que sostenemos es que hay que darle una visión de derecho internacional a este. Este no es meramente un fenómeno de la aplicación de contratos como pretende la parte acreedora de decir, no, es un tema económico acá, hay que pagar porque hay contratos o títulos y hay que pagarlos y no hay otra dimensión para analizar esta cuestión que es básicamente jurídica y jurídica internacional. Este es el tema central. Bueno, el derecho internacional ¿tiene alguna vía para encaminar este problema? Es decir, si no para conseguir una solución definitiva por lo menos para buscarle una salida. Yo creo que sí. Y podría, la solución podría encaminarse, buscarse a través del mecanismo que la propia Carta de las Naciones Unidas que es como la Constitución Mundial establece. La Corte Internacional de Justicia que es el Tribunal Mundial tiene entre sus funciones la de emitir opiniones consultivas. Las opiniones consultivas son dictámenes, no son sentencias, no son sentencias como las que aplica la Corte en su fuero jurisdiccional cuando dirime controversias entre Estados. En la parte consultiva emite estos dictámenes que no son como digo no son fallos no son sentencias pero tienen un enorme valor moral y científico incluso político porque es la es el enunciado de que es el derecho en determinado caso que no no puede hacer vinculante no es obligatorio pero para los estados pero es una una vía importantísima de enunciar para enunciar el derecho en determinada situación. La Corte Internacional emite normalmente estas opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica es decir no hay limitación sobre el contenido de esas opiniones consultivas pero no las puede emitir esto es curioso no las puede emitir a pedido de un estado es decir ningún país ni menos a un particular puede ir a la Corte y decirle mire debe una opinión consultiva sobre tal caso no lo puede hacer pero si lo pueden hacer los órganos de las Naciones Unidas en particular la Asamblea General de las Naciones Unidas que tiene la facultad estatutaria de pedirle a la Corte y la Corte tiene la obligación de darle esas opiniones consultivas las opiniones consultivas de la Corte si bien repito no son sentencias no son sentencias obligatorias para los países individuales dentro del sistema de las Naciones Unidas tienen un valor adicional dentro si son obligatorias para los órganos del sistema de las Naciones Unidas entonces si tuviéramos la suerte de que este procedimiento se iniciara y terminara felizmente con un pronunciamiento de la Corte que de alguna manera atendiera la justa posición de los deudores por equidad y por la aplicación de los principios y que se dijera realmente en qué medida ya hemos pagado la deuda porque en realidad los desembolsos van por tres o cuatro veces que se ha pagado la deuda en conjunto ¿qué valor tendría eso? en el orden del sistema de las Naciones Unidas al estar obligados los órganos recordemos que dos de los órganos importantes de la parte financiera de las Naciones Unidas son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial esos dos el fondo y el banco estarían obligados a respetar las pautas que fije eventualmente un dictamen de la Corte una opinión constitutiva de la Corte de modo que no podrían seguir disponiendo estos disparatados y aberrantes ajustes que son humanamente una monstruosidad y además son totalmente irracionales porque están impidiendo que los propios países generen sus propios recursos es una cosa totalmente absurda y criminal por otra parte de modo que se verían obligados estos dos a limitar sus actuaciones a lo que eventualmente diga la Corte por eso tendría un enorme valor político el solo que se presente el proyecto en Naciones Unidas para esto haría falta un enorme coraje cívico por parte de uno o de varios gobiernos que se animen digamos a ponerle el cascabel al gato y presentar un proyecto de resolución en la Asamblea de Naciones Unidas para esto para que la Asamblea le pida esa opinión constitutiva a la Corte a veces me dicen bueno pero es absurdo pensar que la Corte puede tener alguna imprimido lugar que llegue y si llega que la Corte vaya a decidir algo en favor de los deudores yo no creo eso yo creo que es muy posible que ante la eventualidad de una presentación de un pedido de opinión consultiva la Corte dictamine de una manera justa y equitativa yo tuve oportunidad de hablar con dos expresidentes de la Corte uno de ellos nuestro compatriota desgraciadamente fallecido hace unos años el doctor José María Ruda que fue presidente de la Corte y yo hablé con él cuando él era presidente de la Corte y me dijo mire Miguel Ángel si este asunto de la Corte se presenta hoy si este pedido de opinión consultiva de la Corte se presenta hoy yo le puedo garantizar que de los 15 jueces 10 van a tener una posición que atienda la justa posición de los deudores y 5 posiblemente se ajusten a una posición más conservadora de bueno si hay contratos hay que cumplirlos sin otra consideración de modo que de esas 5 yo creo me decía él que esto puede prosperar del mismo modo el doctor Jiménez de Arecha uruguayo que fue también presidente de la Corte antes era totalmente partidario y hay discursos de él en reuniones científicas en lo que aconseja la iniciación del procedimiento consultivo ante la Corte de la Acio ¿ha habido algún proyecto de ley alguna iniciativa local con respecto a este tema? si, si realmente hasta ahora hemos hablado del tema de la deuda global es decir lo que podemos decir un denominador común para toda América Latina y muchos países de África y Asia pero el problema general ahora vamos a hablar específicamente de la tragedia argentina es decir el tema de la deuda argentina es el capítulo argentino del gran problema de la deuda externa que entre nosotros es particularmente trágico desgraciadamente es así yo pienso de todos los casos de deuda y nuestro es el peor de todos hay iniciativas argentinas para encaminar el tema desde el punto de vista nacional inclusivamente aquí antes que nada yo quiero yo creo que en realidad lo que tengo que hacer es rendir un homenaje a un gran patriota argentino que fue don Alejandro Olmos él fue quien desde el comienzo del tema de la deuda advirtió e inició un juicio contra los responsables del endeudamiento argentino y una de las personas con más es quien más mérito ha tenido esto porque luchó en soledad contra una barrera de silencio que desgraciadamente todavía de alguna manera subsiste con la incomprensión de muchísima gente y con un tesón y una voluntad admirables y él consiguió que en un juicio entablado ante un juzgado federal se estableciera la responsabilidad penal en 470 casos de contratación de deuda es decir la deuda argentina en gran medida está probado que es ilícita porque están la comprobación judicial de la ilicitud en este juicio llamado el juicio Olmos cuya sentencia final emitió el juez Ballesteros 18 años después de iniciado y desgraciadamente habiendo perimido o prescripto las causas penales que estaban realmente probadas en los autos es decir que más de 470 casos de títulos dobles asientos contables fraguados autopréstamos de empresas que giraban sumas en dólares al exterior y se hacían prestar esa misma suma que habían mandado se la hacían prestar por la casa central en Europa y figuraba como una deuda nueva cosas así monstruosas están todas probadas allí y esta causa se cierra hace dos años y el juez cómodamente dice bueno como se prescribió las causas como si la responsabilidad hubiera sido también de él entonces se acuerda de que la constitución nacional dice que la deuda externa debe ser arreglada por el congreso nacionalista y le pasa el expediente al congreso de la nación este es un aspecto importantísimo porque allí está la prueba fehaciente de la ilicitud de gran parte de la deuda argentina a esto se suma el otro hecho aberrante que ocurrió en 1982 la deuda de unas 15 empresas nacionales y transnacionales que están aquí la deuda en dólares fue transferida al Estado Nacional es decir cuando hablo del Estado Nacional hablo de usted de mí de todos nosotros que no teníamos esa deuda de las empresas y desde entonces la estamos pagando nosotros desde el presupuesto nacional es decir que cada vez pagamos impuestos que van a acrecentar el presupuesto nacional de ese presupuesto en vez de destinarse las sumas como correspondería educación salud como acabo de decir defensa seguridad progreso carreteras cada vez más avanzas sobre para el pago de los intereses de la deuda esa deuda concertada tan ilícitamente por las consideraciones de orden internacional que dije por aquel originario aumento de las tasas de interés y por lo que específicamente corresponde a la ilícitud de la deuda argentina así que el tema de la deuda la tragedia de la deuda está en que por una parte la población desconoció el hecho de la deuda es decir fueron como sorpresas cada vez que salía alguna información por qué debemos tanto si debemos tanto en primer lugar por lo del 82 es decir por la causa inicial de la subida de la tasa de interés pero en lo que respecta a la argentina la primera causa es la transferencia de la deuda privada de 15 empresas al estado nacional por medio de lo que llamamos los seguros de cambio es un artilugio que inventaron entonces desde ese momento del año 82 los intereses de la deuda se pagan desde el presupuesto nacional pero no termina en el año 90 cuando ya la deuda había subido en la forma exponencial el mismo personaje que determinó la estatización de la deuda privada en el año 82 estaba al frente de la economía del país entonces decidió firmar los llamados planes Brady y anunció públicamente que se había resuelto el problema de la deuda con el plan Brady olvidémonos la deuda desapareció está todo el mundo contento hicieron una fiesta en el palacio del Correo una fiesta sensacional estuvo el entonces presidente Menem cubriendo todo esto es decir claro se acabó la deuda y claro firmaron este contrato del plan Brady que no solo lo firmó la Argentina hubo otros países pero la Argentina fue el peor de todos las condiciones para el pago a través del plan Brady que aparentemente era una quita y un escalonamiento en el tiempo de los pagos que parecía o decían que iba a ser favorable se convirtió en todo lo contrario pero en aquel momento se celebró hubo sin embargo dos voces que yo me acuerde que dijeron la verdad y no fueron oídas y no fueron escuchadas en aquel momento yo estaba en Tailandia y leyendo el diario de sesiones de la Cámara de Diputados y el diario de sesiones del Senado de la Anunción leía dos discursos en el Senado del Senador Trilla y en la Cámara de Diputados del Diputado Luis Zamora en la que describían la atrocidad que se estaba haciendo con la firma del plan Brady porque empeoró de una manera total la cuestión de la deuda y lo peor de todo esto es que el plan Brady significó el reconocimiento por parte del gobierno argentino mezcló la deuda lícita con la ilícita e hicieron una argamasa con eso hicieron nuevos títulos y con los títulos viejos que pudieron haber sido comprados a 18 centavos de dólar por cada uno ese era el precio que tenían en la bolsa de Nueva York este plan Brady que repito fue el peor de los que se firmó peor para los deudores para el deudor en este caso en nuestro país significó una estafa real para el país porque repito pudimos es decir pudo haberse comprado la deuda a 18 centavos y sin embargo se le reconoció se reconoció la deuda por el valor nominal es decir lo que valía 18 centavos se reconoció como si valiera un dólar cada uno la quita que dijeron que se iba a aplicar fue mucho menor de lo que decían pero fue inmediatamente comida digamos o absorbida por los intereses y no hubo realmente lo que si hubo como ventaja relativa fue que durante unos tres años se sabía a ciencias ciertas cuánto había que pagar de intereses la deuda pero a costo de que se siguiera aumentando exponencialmente la deuda para más adelante se pasó el problema para adelante ya entonces estábamos pagando por la deuda 32 millones de dólares por día es decir cada hora estamos pagando un millón doscientos mil dólares más o menos es un desembolso fenomenal pensemos lo que se puede hacer con un millón doscientos mil dólares no sé cuántas escuelas se pueden hacer yo creo que se puede imagínese hoy serían tres millones tres millones tres millones tres millones cincocientos mil pesos yo creo que se puede hacer una excelente escuela se puede construir o un hospital chico se puede hacer perfectamente o decir todo lo que se puede hacer con ese dinero pero cada hora estamos sangrándonos perdiendo lo que debería ser para que el pueblo argentino tuviera lo que ha generado con su trabajo no se está regalando inicuamente hacia los acreedores. De modo que este es un tema realmente monstruoso. Yo ya no me alcanzan los adjetivos para calificar y por eso digo que es una tragedia. Volvamos al Plan Bregui. El Plan Bregui entonces consolida la deuda argentina, la aumenta exponencialmente, posterga un poco los pagos y pasan otros 10 años y el mismo personaje, Domingo Cavallo, nos regala el megacanje que es una operación realmente increíble. Voy a tratar de resumir en qué consistió. El megacanje es como dicen, un cambio de títulos de títulos anteriores posteriores y significó que por la suma aproximada de 30 mil millones de dólares que era en realidad eran 28 la ley de administración financiera del Estado que es la que regula cómo deben hacerse las renovaciones de créditos o cómo se deben tomar deudas nuevas o créditos establece que para que sea lícita o sea admisible una renovación de crédito o un crédito nuevo se deben cumplir tres requisitos el primero que sea conveniente al país en cuanto al capital en sí el segundo que sea conveniente en cuanto a los plazos y el tercero que sea conveniente en cuanto a los intereses en cuanto al capital ya de entrada no fue conveniente porque si bien nominalmente eran 28 eran 30 pero eran 28 se recibieron en pantalla digamos nominalmente 28 así que esa esa condición no se cumplió en cuanto a los plazos que decían que iba a ser tres años los cálculos actuales dicen que apenas significó una ventaja de siete meses y en cuanto a los intereses por esos 28 mil millones de dólares que habrían ingresado estamos obligados a pagar en 30 años la cantidad en concepto de intereses 50 mil millones de dólares es decir esto esto es tal cual lo estoy diciendo acá no hay nada más que leer las cifras de los documentos oficiales pero acá faltaría entonces la cereza o la guinda arriba del postre la comisión la comisión que hemos pagado por esa maravillosa operación fueron 150 millones de dólares que se embolsaron los mismos brokers de la City que duran desde el año 76 fueron 150 millones de dólares que se embolsaron los mismos brokers de la City que duran desde el año 76 están haciendo el agosto es decir se han consumido ganado fortunas con las comisiones de la deuda porque acá hay un tema que tal vez sea el menos el que menos se haya destacado el que menos se ha conocido que es cuál es la razón intrínseca de este movimiento es decir quién se beneficia realmente con esto el beneficiario es doble por una parte originalmente la banca internacional que fue la que generó estas deudas y que se ha ido reembolsando dos tres veces ha recibido en devolución todo eso pero por otra parte eso está montado sobre un equipo de gente que funciona en nuestro país que son siempre los mismos digamos el abuelo de todos estos es Krieger Bacena ese es el que inventó los mecanismos estos de de las comisiones y todo es realmente fantástico la imaginación que tuvo y cada vez que leemos o leíamos la Argentina ha conseguido un nuevo crédito de un internacional pongamos 500 millones de dólares uno ingenuamente puede suponer bueno que bien llegan 500 millones de dólares y vamos a poder construir escuelas hospitales caminos restaurar los ferrocarriles arreglar el puerto todo lo que hace falta hacer en este país no no esos 500 millones no vienen jamás entran los 500 verdes son dólares de pantalla dicen te doy 500 para que me devuelva 500 de lo que ya me debes pero sobre estos 500 estoy cobrando más intereses y otra nueva comisión y como se ¿quién cobra la comisión? desde 1976 hasta hace unos meses cada vez que había que o decían que había que renovar un tramo de la deuda o que había que tomar un nuevo crédito el ministro de economía de turno nombraba a un broker de la Citi amigo del ministro de economía de turno que recibe el encargo de llevar los papeles para firmar esta renovación de la deuda entonces viaja a Estados Unidos y firma obliga al gobierno argentino por ese nuevo tramo de la deuda y se embolsa esta comisión fantástica de millones de dólares están desde el año 66 haciendo eso es una industria es un modus vivendi fantástico no son muchos pero gente que tiene un enorme poder es decir el poder financiero da poder sobre los demás y por eso es que consiguen que el tema consiguieron que el tema de la deuda estuviera acallado durante tantos años en los medios y que no se difundiera el tema de la deuda es decir esto no es una una manía de persecución no está inventando una conspiración para que no salga sí hay una conspiración para que no se sepa lo de la deuda porque a estos señores no les interesa que se sepa cómo hacen el dinero que tienen que además lo tienen afuera por supuesto no pagan impuestos no pagan ganancias no pagan nada y estas comisiones si ahí se dividirán entre quienes corresponden y claro cómo van a alargar eso cómo pueden permitir que se sepan los nombres de las personas que están en esto para que los escrachen o para que haya algún fiscal que se acuerde que tiene que poner en práctica la indicta pública y perseguir hechos que aparentemente serían ilícitos no pueden permitir que esto se sepa porque se les termina el negocio entonces por eso es que han puesto la veda la censura el tabú del tema de la deuda el tema no se podía hablar aquí yo recuerdo dos casos o tres muy muy característicos de cómo se aplicó la censura en el año 96 y especialmente vamos a ver el 23 de octubre de 1996 el plenario de la Cámara de Diputados de la Nación trató un proyecto de declaración que había presentado tiempo antes el diputado Alfredo Allende entonces se empieza a debatir el tema en la Cámara de Diputados habla el diputado informante Allende defiende el proyecto de declaración la declaración decía así la Cámara de Diputados de la Nación exhorta al Poder Ejecutivo de la Nación a iniciar las medidas tendientes a que se presente por medio de nuestra misión permanente ante las Naciones Unidas un proyecto de resolución para que la Asamblea de las Naciones Unidas le pida a la Corte Internacional de Justicia de la Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa este proyecto de resolución tendría que conseguirse conseguir que se fuera presentado con el apoyo de otras misiones pero bastaría con que una sola misión la Argentina lo hiciera para que entrara en la agenda de Naciones Unidas bueno este proyecto de resolución tal cual más o menos lo estoy diciendo se presenta en la Cámara y como digo esa noche el 23 de octubre es aprobado por unanimidad y cuando digo por unanimidad hablo del bloque radical que el integrante el diputado Allende lo presentó el frente el bloque justicialista que en aquel momento estaba presidido por Herman González y hasta el diputado Alzogaray Álvaro Alzogaray el ingeniero Álvaro Alzogaray en la última fila de las bancas votó abrazo alzado la aprobación de esa declaración es decir fue un hecho político importantísimo yo creo que no registro en lo que puedo conocer de historia argentina que una medida de tamaña trascendencia haya consultado el apoyo de todas las fuerzas nacionales que los políticos argentinos se pusieron de acuerdo todos en decir sí a algo como esto es algo que me imagino que debe haber sido inédito sin embargo yo yo he preguntado algunas veces que he hablado de esto ¿alguno de ustedes se acuerda de haber leído en algún diario de Buenos Aires una mención de esto? ¿alguna televisión publicó algo sobre esto? ¿alguna radio dijo algo? nada silencio absoluto de radio eso sí esa misma noche la Cámara de Diputados votó una ley modificando el Código Penal para aumentar la pena a los ladrones de automóviles eso sí salió al día siguiente con unas letras fantásticas bueno si eso eso no es una veda no es una censura yo no no tengo no hay acá inocencia no es posible que eso haya sido porque si no más o que se olvidaron el periodista de la Cámara se olvidó de avisar al diario no acá hay un metódico de una veda de un tabú de una censura aplicada a un tema para que la población no se entere el año siguiente en el 97 no tal vez un poco más después en el 98 en el mes de abril algunos integrantes de la Cámara organizaron un seminario en el anexo de la Cámara de Diputados para tratar los aspectos de la deuda externa no solo los jurídicos sino los económicos el conjunto de la deuda externa y con mucha anticipación organizaron este seminario al que invitaron una serie de profesores muy destacados me acuerdo estaba Marcelo Lascano estaba el doctor Calcaño es decir con eso es decir los que más sabían de la deuda y se cuidaron bien de invitar a los representantes de los medios de todos los diarios de todas las televisiones con mucha anticipación les mandaron la invitación y efectivamente durante ese día fue mañana y tarde en el plenario en la asistencia había unos 20 o 30 periodistas que tomaban notas registraban grababan entonces los organizadores dijeron bueno ahora si vamos a poder quebrar esta barrera y la gente se enterara de que está pasando al día siguiente no salió ni una línea tampoco en los diarios ni nada entonces indignados los organizadores llamaron a tres periodistas de tres distintos medios y les hicieron una pregunta ¿qué pasó? ustedes estaban ahí tomaron notas grabaron ¿por qué no sale nada en los diarios? la respuesta de los tres periodistas fue dos puntos comillas no estamos autorizados a escribir sobre la deuda externa ¿y cómo van a estar autorizados? ¿cómo van a permitir los que cobran las comisiones que se sepa esto? no pueden permitirlo se les termina el negocio y van a ir presos algunos ya están presos por ejemplo los hermanitos Rom uno está prófugo y el otro creo que está uno está preso y el otro está prófugo y esto se debió a que el año pasado el anteaño con la investigación del lavado de dinero que se hizo en la Cabe de Diputados que estuvo presidido por la doctora Carrió precisamente se consiguió una serie de medidas una de ellas fue que al probarse la responsabilidad del lavado de dinero de estas personas que tienen que ver con todo este mecanismo de la deuda también haya empezado a haber alguna sanción pero vuelvo al tema de la veda estos son dos hechos que me constan y cuya explicación es exclusivamente la presión de estos grupos de poder sobre los medios para que no hablen de este tema con respecto a este famoso plan Brady hay un hecho que también merece ser destacado el ministro Cavallo designa negociador jefe de la delegación argentina para firmar el plan Brady a Daniel Marx entonces Marx firma en nombre argentino los convenios del plan Brady a los pocos días renuncia a su cargo oficial y oh sorpresa al poco tiempo lo nombran integrante del directorio de Salomon Brothers que creo que el socio de Brady bueno pero eso son coincidencias más ocasionales que vale la pena mencionar y resulta que esa es la forma como se manejaban las cosas ahora aquí no hubo ningún fiscal que pudiera que levantó la sospecha que bueno que raro una persona que es funcionario público y al día siguiente renuncia y entra a formar parte del directorio de aquellos con quienes negoció es un poco como para llamar ningún fiscal se le ocurrió iniciar una una investigación al respecto pero eso sí a Marx le dieron un cóctel de despedida en la City a ese muchacho tan inteligente que había conseguido un puesto en Nueva York eso sí ocurrió eso habla también de una cosa muy triste que es la anomia y la anestesia moral de gran parte de la sociedad argentina que tenemos que reconocer era lo que predominaba particularmente en esa década en la segunda década infame que creo que fue en la década del 90 este tema cuando nosotros oímos y leemos siempre bueno pero hay que honrar la deuda las deudas de ser pagadas bueno es obvio chocolate por la noticia yo las deudas las pago mientras puedo felizmente he podido pagar mis deudas me gusta también que me paguen los que me deben pero cuando me preguntan bueno pero esa pregunta que hacen muchas veces hay que pagar la deuda o no pero un momento yo les contesto con otra pregunta pero cuantas veces porque una vez bueno pero pagarla dos veces tres veces cuatro cuantas veces vamos a tener que pagar la deuda y esto vale para nosotros y para el resto de América es decir ya he dicho más o menos como se generó y las veces que se ha desembolsado la deuda así que acá hay un tema de sujeción mental hay una subordinación mental porque está como interiorizado de que esto es inexorable de que hay que seguir pagando la deuda porque no hay otra salida si no nos caemos del mundo y no sé a dónde nos vamos a caer hasta donde nos hemos caído si hay más todavía abajo evidentemente no nos caímos del mundo cuando se declaró el default era un hecho de la realidad es decir no se pagó más porque no había más con qué pagar es decir no se decide no se decide el default es un hecho se cae porque no hay con qué pagar si en la caja no hay más plata no puedo pagar que se diga o no se digan es irrelevante así que ¿y de qué mundo también nos vamos a caer? ¿de qué mundo nos vamos a caer? y no pasó nada es decir porque ese mundo al que se íbamos fue pagar fíjese Rusia Rusia entró en moratoria y arregló al año siguiente y le hicieron una quita enorme y no pasó nada se cayó del mundo al contrario los rusos hay países que han tenido una actitud muy digna con respecto al tema de la deuda Malasia y otros no realmente lo que se perdió es el sentido de dignidad se perdió totalmente la noción de soberanía estamos ahora enfrentando estos juicios por cobro de bonos de la deuda que están si se hubieran tomado las medidas a tiempo si hubiera iniciado la acción entre Naciones Unidas hace 10 o 15 años eso hubiera sido imposible de realizar pero bueno son todas consecuencias de esta cuestión que radica principalmente en un tema la deuda está como un problema mental es decir el creer el suponer que se debe y no ver la otra cara de la moneda es decir si ya hemos pagado varias veces no será al revés no será que nosotros somos los verdaderos acreedores y ellos nos tienen que empezar a devolver lo que han sacado es decir esto surge o va a surgir o tendría que surgir de la compulsa de las estadísticas y es una cuestión actuarial aquí es absolutamente necesario hacer una una investigación una investigación por supuesto de los de las responsabilidades penales que hay en la deuda siguiendo lo del juicio Olmos y ahora hay un juicio Olmos 2 también y el juicio que se ha iniciado por el negacaje pero es necesario hacer una auditoría real de la deuda y en ese ese es en plano esa es una 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 necesidad en torno a la que deben ponerse de acuerdo todos los argentinos porque es obvio que tenemos que saber realmente en cifras reales cuánto se debía por qué se debía cuánto se pagó cuánto falta pagar eventualmente o si es al revés como digo que hemos pagado demasiado y nos tienen que empezar a devolver pero es llegar a eso es decir una cosa tan obvia es dificilísimo porque los intereses que están montados en torno a la industria de la deuda impiden que esto se realice por eso yo creo que es importante destacar que hay ahora un movimiento para que por encima de los partidos o a través de los partidos y de la opinión pública exigir al Congreso que se ponga los pantalones de una vez cumpla con su atribución constitucional de arreglar la cuestión de la deuda y para empezar disponga la auditoría real de lo que pasa con la deuda y este mismo movimiento está siendo aconsejado por el Parlamento Latinoamericano para que se haga en todos los países endeudados del continente yo creo que el curso de la historia en la última etapa ha tomado un rumbo mejor es decir un rumbo hacia la justicia y la razonabilidad yo creo que la prédica de tantas organizaciones que han bregado durante años para esclarecer a pesar de las trabas a pesar de los vetos y el agravamiento de la situación hace que empiece a tomarse conciencia de que el tema de la deuda debe ser encarado en conjunto dentro de los países como una política nacional como la que acabamos acabamos de decir que corresponde que se haga en nuestro país en el tema de auditoría y en el plano general buscar la forma de encaminar la propuesta ante la corte que sería una manera indirecta de llegar al objetivo de hacer patente la iniquidad radical es decir raigal de la deuda y de esta manera encaminar soluciones y de todas maneras esto va a fortalecer la posición negociadora de los países deudores nuestros gobiernos que están ante esta situación y que quieren salir del brete este de la deuda si se ven apoyados por la opinión pública van a tomar posiciones que los anteriores no querían y no podían tomar así que me parece que es importantísimo lo que está dándose en Brasil ahora que hay un movimiento enorme de organizaciones sociales que están reclamando una auditoría para la deuda hay iniciativas legislativas en ese sentido esto viene acompañándose en otros lugares también en nuestro país está generándose realmente este movimiento para conseguir la auditoría ha habido un acto importante a pesar de que no tuvo cobertura periodística la semana pasada de modo que la opinión pública tiene que generar la sociedad tiene que generar esta exigencia para que digamos las autoridades políticas se vean obligadas a cumplir con esta voluntad de saneamiento que sería la única manera de salir de esta cuestión salir de la dinámica perversa de la deuda colocada en su real dimensión y no en posición de perdedores y deudores sino que tal vez seamos nosotros los verdaderos acreedores y actuar en consecuencia de esa posición que por otra parte es absolutamente justo estamos en muy buena compañía el magisterio de la iglesia es absolutamente partidario de la justicia hacia los deudores el Papa lo ha repetido innumerables veces incluso él ha dicho hace dos años la deuda externa es un tema de derecho internacional es decir específicamente menciona la la pertenencia del tema y que debe ser resuelto con los cánones del derecho internacional así que lo ha dicho con todas las letras de modo que hay hay un movimiento generalizado en este sentido hay apoyos muy grandes en Europa hay una entidad de un enorme valor que es el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales para América Latina que agrupa profesores de muchas universidades europeas que solidarios con nuestra posición porque cuando tomaban conocimiento de la existencia en tema de la deuda hace unos 10 o 15 años ellos no podían entender cómo nosotros seguíamos pagando cuando ya habíamos pagado es decir en la mentalidad ordenada cartesiana de un profesor europeo no podía ser este absurdo que siguiéramos pagando cuando ya habíamos pagado que no hubiera una reacción a través del ejercicio del derecho buscar a través del derecho una solución para esto de modo que ellos estos profesores italianos consiguieron nada menos que el parlamento italiano hace dos años votar una ley en los mismos términos de esa declaración que votó la Cámara de Diputados Nuestra en el año 96 la declaración Allende en los mismos términos el parlamento italiano votó una ley para que el gobierno italiano presente en la en la asamblea general un proyecto para que se pida una opinión consultiva a la Corte de la Haya sobre aspectos jurídicos de la deuda extranjera de los países en desarrollo así que el tema está creciendo este frente externo que es independiente si no independiente es convergente con lo que hay que hacer la lucha interna en cada país para buscar la verdad y la justicia con las auditorías y las responsabilidades penales poner en práctica la legislación para que haya castigos a los responsables de esto de modo que no son posiciones antagónicas sino convergentes y todos tienden hacia buscar justicia para nuestros pueblos estamos también ante lo que a ojos vistos es una responsabilidad muy grande que es el Fondo Monetario Internacional en los últimos años estamos como acostumbrados en el mal sentido de la palabra a que vengan las las misiones del fondo y cada vez con exigencias mayores y con prepotencia diciéndole al Congreso qué leyes debe votar y cuáles debe derogar por ejemplo se obligó al Congreso Argentino a derogar la ley de subversión económica porque no fue porque se les ocurrió en los fondos fue a los mismos grupos de presión desde acá que le dijeron al fondo díganle al gobierno que deroguen esa ley porque si no vamos presos esa es la realidad cuando en Estados Unidos están ahora en ese momento estaban votando una nueva ley de subversión económica más estricta incluso que la que teníamos nosotros veamos entonces la incongruencia acá se obliga a derogar la ley y en Estados Unidos se la sanciona así que a raíz de lo de Enron a raíz de lo de Enron por supuesto que es una cuestión es el ejemplo más claro de cómo funcionan las cosas en el mundo de las finanzas la falta de control lleva a esas aberraciones y el tema del fondo es que se formó después de la segunda guerra mundial con un conjunto de entidades financieras con la principal misión de ayudar a los países con dificultades en la balanza de cambio en la balanza comercial en la balanza de cambio pero en el curso de los sobre todo de los últimos años se ha distorsionado completamente esa misión y lo que ha hecho el fondo es monitorear el cobro de las deudas de los bancos privados es decir hay una coincidencia y cada vez más exigente es lo que hace el fondo yo me pregunto si no está en este momento incurriéndose en responsabilidad los funcionarios del banco del fondo que están exigiendo a los países esos ajustes monstruosos se están extralimitando yo no creo no hay ninguna norma estatutaria que les permita a este organismo internacional adictarle a los países lo que tienen que hacer obligarlos a sancionar leyes eso es una aberración desde el punto de vista de derechos internacionales yo creo que es un avasallamiento de la soberanía de los estados en la falta de respeto a los estados que después de todo son los que integran los organismos los organismos internacionales están formados por los estados por eso aquí en ese caso el caso del fondo se ha convertido en un poder ilegítimo porque nadie ninguna norma internacional le permite al fondo hacer lo que está haciendo se ha extralimitado así que creo que ese es un tema para tener en cuenta y cuando a mí dicen por ejemplo buscar la solución en la OIT en las Naciones Unidas los organismos internacionales son lo que los gobiernos quieren que sean y que los gobiernos quieren o permiten que hagan los organismos no tienen autonomía es decir los organismos funcionan con la votación de sus integrantes y sus integrantes deciden no hacer algo no se hace y si deciden hacer sí se hace de modo que la presión no debe ser hecha sobre los organismos sino sobre los gobiernos para que los gobiernos a su vez tomen de consumo con otros en el caso que estamos propiciando una política hacia la justicia pero que no se espere que los organismos van a reaccionar por sí mismos porque son reflejos de los gobiernos todo esto depende de la actitud de la población la sociedad argentina que reaccione y que actúe legítimamente en defensa de sus intereses y buscando que los órganos que están encargados de defender sus intereses actúen ese es un hecho es decir que la defensoría la auditoría el propio congreso que es el principal órgano estatal y que tiene la responsabilidad de encarar el tema de la deuda que se vean presionados pero presionados por la justicia de un reclamo de la población y que sea cada vez más intenso y más convencido para esto lo primero es terminar de derribar la barrera de silencio porque porque acá hay una ignorancia implantada de los problemas la ignorancia es una decisión para que haya una ignorancia de estos temas esto nos consta de vos que hay que romper esa esa barrera de silencio y en la medida que la gente se va enterando va tomando conciencia y habrá que coordinar entre todas las organizaciones sociales las presiones que corresponde hacer en el ámbito de la constitución para que esto se encamine por la vida que corresponde es decir que los órganos actúen y cumplan su función pero no hay una responsabilidad natural digamos por el hombre defensor del pueblo de la nación no está obligado él a decir bueno él actúa solamente si se lo piden es decir no creo que tenga la facultad de actuar per se pero si hay un reclamo él tiene la obligación de atenderlo como también el ministerio público fiscal es decir los fiscales están obligados a recibir las denuncias y actúan en consecuencia pero eso depende también de la capacidad de movilización de la sociedad para plantear estos temas en los organismos que corresponden ahora usted en el colegio de abogados decía que esto tenía que ser una política de estado ya estuvimos viendo que no tenemos los medios de comunicación en contra ¿cómo hacemos para romper la barrera de silencio? yo creo que la política de estado eso sí es una responsabilidad de la clase política yo creo que los partidos representados en el congreso deben dejar de lado sus diferencias individuales y por lo menos en este tema ponerse de acuerdo a trabajar en común y no sacarse ventajas recíprocas el tema de la deuda es un tema de sobrevivencia nacional nos va en esto la vida de las sucesiones las generaciones que nos suceden yo cuento una cosa que es muy cierta yo tengo 11 nietos el más chico de los nietos tiene un año está la foto por ahí el pobrecito Simón ha nacido con una deuda de 4 o 5 mil dólares es decir los chicos antes venían con un pan bajo el brazo ahora vienen con un pagaré de 5 mil dólares es una barbaridad es decir qué hizo qué ventaja cómo qué hizo él para tener una deuda de 5 mil dólares absolutamente nada nosotros tenemos que plantear este tema de la deuda en términos de racionalidad es un tema de sentido común vamos a decir es tan disparatada la deuda y la desgracia es que está internada en la mente de que es un dato inexorable que la deuda hay que pagarla cuando es todo lo contrario de modo que lo importante es la labor de esclarecimiento lo que ustedes están haciendo de buscar difundir estas verdades es una labor fundamental hasta que no se erradique la ignorancia que está implantada no vamos a poder progresar porque la gente no actúa si no sabe si tiene la buena información recibe los datos de la realidad entonces estarán en condiciones de reclamar y las organizaciones sociales todos los movimientos que se armen en torno a esto tendrán la apoyatura de la población con conocimiento de las causas nosotros estuvimos hablando hace un rato de la cuestión de la usura y contamos cómo se había generado la deuda por actos usurarios pero en la sociedad contemporánea no solo acá sino en todas partes el carácter criminal de la usura está como opacado como desvanecido es decir la gente no tiene verdaderamente conciencia que es un mal es una mala acción la usura en parte porque los países que hemos sufrido grandes inflaciones perdimos la noción del valor del dinero entonces cuando subían los intereses era para compensar la desvalorización del dinero entonces no parecía una cosa perversa como es en el fondo entonces culturalmente ha perdido vigencia digamos el concepto de la maldad de la usura pero intrínsecamente es así es un proceder perverso y dentro de la doctrina cristiana es decir para todas las iglesias cristianas pero en particular la iglesia católica la elaboración del concepto de usura como pecado usura como pecado está muy elaborada al extremo que hay un un santo de la iglesia católica que es un doctor de la iglesia san alfonso maría de ligorio vivió en el siglo 18 entre el 17 y el 18 vivió casi 100 años era abogado se hizo sacerdote y le preocupó enormemente el tema de la usura que en aquella época ya era una era un flagelo de la sociedad él vivía en Nápoles entonces elaboró lo que después fue tomado por la iglesia como doctrina oficial y él decía que el usurero no sólo peca contra el séptimo mandamiento el séptimo mandamiento se dice no hurtar no robar porque claro el usurero avanza y dícitamente sobre el patrimonio se va apoderando del patrimonio del deudor se queda con todo lo del deudor es un robo pero ese es el séptimo mandamiento pero no sólo peca contra el séptimo mandamiento sino también contra el quinto el quinto es no matar porque el usurero al llevar al deudor a la miseria lo puede llevar a la muerte es lo que estamos viendo está dándose ahora la deuda externa está llevando a gente a que se muera realmente es decir la mortalidad infantil de los países nuestros ha aumentado ferozmente y la causa principal es la deuda externa creo sí o no porque cuando del presupuesto nacional se va achicando la parte de salud había una partida del presupuesto nacional de 6 creo que eran 6 millones de pesos o dólares de hace 4 o 5 años para combatir el cólera en Salta y Jujuy los chicos con el cólera son los más vulnerables a morir se suprimió esa partida había que achicar había que ajustar se suprimió claro que seguíamos pagando un millón de dólares por hora fíjense con 6 horas perdón migranje pagábamos y cuando no estábamos en default pagábamos un millón 716 mil dólares por hora entonces me corrigen la cija un millón 700 mil dólares por hora que dice que con 3 horas de presupuesto nacional podríamos haber mantenido esa suma para combatir el cólera eso se eliminó así que la relación usura y homicidio ya trazada por San Alfonso María es real la estamos viendo pero no en el plano individual de un usurero que explota a una familia acá es el sistema usurario que explota a pueblos enteros entonces él sostenía que el usurero es equivalente al homicida esa es la realidad es decir como enseña la iglesia católica es la doctrina de la iglesia sobre el tema de la usura el límite de la usura es un tema digamos que hay que analizarlo en cada caso es decir en un juicio habría que ver dada la circunstancia del caso cuando eso depende de la jurisprudencia es un tema muy complejo desde el punto de vista jurídico pero perfectamente se puede establecer no es una puede ser que en un lugar 6% sea usurario y en otro 10% sea usurario no sé depende de las circunstancias de cada caso no se podría dar una cifra a partir de la cual digamos estamos frente a la usura sino que son las consecuencias la causa la forma como se conceptó el contrato las actitudes de las partes la presión del prestamista sobre el deudor la posibilidad de que haya documentos falsos muchas veces sabemos que el usurario actúa exigiendo la firma en pagarés de dinero que no ha recibido el deudor esto es un problema muy difícil de prueba pero que es la realidad y es un problema nosotros hemos abordado el tema de la usura dentro del contexto de la deuda externa pero no olvidemos que la usura es una lacra dentro de las sociedades en estos últimos años en Italia ha sido tremendo el tema de la usura la usura que han sufrido comerciantes profesionales al extremo que han tenido que formar una cruzada contra la usura hay un sacerdote napolitano el padre Rastrelli que creó inspirado en San Alfonso María Elieborio creó esta cruzada y han creado un banco para rescatar a las víctimas de la usura es decir el que está ahogado por un usurero va al banco le lleva su deuda el banco asume la deuda la salda y le da un plan de pago razonable de devolución a la víctima de la usura pero de esa manera ha salvado mucha gente porque la cantidad de suicidios por causa de la usura ha sido tremenda hablemos del caso de un país concreto pero esto ocurre en muchos otros lugares y nosotros nos estamos preocupando de la usura planetaria el tema de la deuda es una aplicación de esta práctica criminal que es la usura en una escala mundial creo que así como popularmente se asocia usurero con el prestamista pero no con el banco hay una imagen de solidez institucional que es como que uno no pasa la usura por el banco el banco comercia el banco hace su negocio y uno está aceptando esa es como la conciencia si hay una especie de respeto reverencial hacia el banco cuando en realidad no es así los intereses son también usureros igual la tarjeta de crédito no le vamos a hablar la tarjeta de crédito que no sé en este momento pero hasta hace un año o dos yo me acuerdo que el que se excedía le aplicaban un interés como de 40% 50% y en Estados Unidos por lo mismo pagaba creo que 6% la verdad odiosa es un capítulo del derecho internacional es decir todos los textos de derecho internacional lo tienen ocurrió que cuando Cuba se independiza de España a fines del siglo 19 principio del siglo 20 hasta la guerra de la independencia ayudada por Estados Unidos Estados Unidos establece una especie de protectorado sobre Cuba y un alto dignatario de los Estados Unidos creo que era Taft le tocó actuar como árbitro en una controversia a ver si realmente la deuda que había contraído Cuba como colonia de España era tenía que ser heredada por la Cuba independiente y en ese caso este juez americano dijo que no que esa era una deuda odiosa porque había sido contraída por un país sometido a un poder extraño y que no tenía por qué pagar la deuda Cuba de lo que había sido contraído por su país opresor así que esta es una doctrina que está dentro de la tradición jurídica de los Estados Unidos así que creo que bien podemos aprovechar el símil de la deuda odiosa para la situación que se nos ha dado a nosotros tendría que haber sido la forma como se contrató hablemos de la deuda argentina por un gobierno ilegítimo con total desconocimiento de la población sin ningún control evidentemente entra dentro de los parámetros considerados por una deuda odiosa además hay un hecho muy importante que descubrió el doctor Calcaño en la investigación que ha hecho sobre la deuda él descubrió investigando en los archivos donde están los documentos de la deuda originaria de los años 70 que para cada uno de esos contratos había un dictamen oficial digamos por ejemplo una deuda que obligaron a contraer a YPF el gobierno militar dijo contraiga una deuda a YPF entraban por ejemplo mil millones de dólares para YPF el dictamen de los órganos oficiales argentinos jurídicos sobre esa deuda eran todos iguales en una especie de cartabón que decía si es constitucional es legal se ajusta todas las reglas perfectamente pero los dictámenes de los asesores jurídicos de los bancos prestatarios los que prestaban la plata decían todo lo contrario los abogados norteamericanos decían cuidado ese es un gobierno de facto es un gobierno ilegítimo es un gobierno dictatorial no tienen en cuenta la constitución así que todo lo que se contrate en esas condiciones puede caber la nulidad absoluta porque está hecho de una manera totalmente ilegítima así que en los propios dictámenes la parte de los bancos decía todas estas cosas que en realidad tenían que haber sido dichas por quienes nos tenían que defender y fue todo lo contrario o sea que conscientes eran por supuesto no había nada inocente en esas en esos instantes el jubileo es una institución histórica tradicional que viene del mundo religioso es decir Israel tenía periódicamente una está en la biblia es decir una exhortación a condonar las deudas en determinadas circunstancias y había toda una tradición en ese sentido y en el campo del cristianismo siguiendo la tradición Mosaic la tradición del pueblo hebreo también periódicamente se tuvo en cuenta estos llamados de la iglesia a cancelar las deudas y la última exhortación en ese sentido fue la del año 2000 donde el papa hizo un llamado al jubileo pero en esto ha habido interpretaciones equivocadas porque en el caso nuestro de la deuda que sufre nuestra América y nuestra humanidad ahora el concepto de jubileo como benevolencia por parte de la creadora hacia el deudor es decir un gesto de caridad no es la realidad porque en realidad no se debería aplicar un jubileo por benevolencia sino por mera justicia porque sería el caso de aplicar justicia incluso hay una una carta que le dirige el presidente del parlamento latinoamericano al CELAM al consejo episcopal latinoamericano ya de hace varios años en que le dice que estos temas del jubileo digamos de la exhortación a la cancelación o a la condonación de las deudas no debe hacer perder de vista el hecho de que en estos casos concretos de nuestra deuda histórica actual de lo que se trata es de justicia porque no se puede pedir que la gente pague eternamente una deuda que haya sido saldada varias veces ese es un poco el tema es decir cuidado por supuesto el jubileo es una cosa de la tradición moral y religiosa muy respetable y que debe ejercerse pero que en el caso actual sus motivos son aún más de justicia son particularmente de justicia y no de benevolencia si hubiera una condonación de la deuda no sería por benevolencia sino de absoluta justicia ese es un tema que yo creo que aún está por verse porque si de las y va a surgir va a surgir cuando se hagan las auditorías las auditorías entonces el derecho yo creo alguna vez lo he dicho que siempre que hay una situación de justicia a ser defendida una causa justa a ser defendida siempre buscando buscando bien en el derecho en la legislación se puede encontrar la manera de llegar a ese fin justo es decir ayudar a esa situación en este caso si hubiera una comprobación actuarial digamos de que se ha pagado hemos pagado de más en el derecho existe la institución de la devolución es decir el derecho a exigir una devolución ahora el cómo dependerá de las circunstancias por supuesto acá es mucho más complicado porque es un tema de orden internacional no se trata de alguien que pagó de más una cuenta entonces le pueden venir a reclamar que devuelva pero es un tema para profundizar y con toda seguridad si se dan las condiciones para que la prueba sea evidente tengamos realmente las pruebas creo que las tenemos entonces empezará la etapa de ver de qué manera se pedirán compensaciones pero para todo esto hace falta una gran voluntad política y un apoyo de la población a ese ejercicio de la voluntad política muy firme en este sentido y por ejemplo la recuperación de las empresas privatizadas claro esos son temas que hay para empezar yo creo que lo que es importante lo que se está haciendo que es la renegociación de los contratos porque es lo que está ahí y exigir que cumplan los contratos y no dejarse llevar por la prepotencia de las medidas de fuerza como son cortes injustificados para presionar me parece que eso es inadmisible en ese sentido creo que hay que apoyar al gobierno que tenga una actitud firme mantenga su firme los castigos son los que están en el código penal serían los casos en que haya responsabilidad por doble negociación es decir una persona que está negociando el nombre de un de un mandante y en realidad está arreglado con la otra parte es decir serían las formas de fraude es decir habría formas de encontrar en el código criminal las sanciones para esto mal ejercicio de la función pública es decir eso es evidente que ha habido muchísimos casos muchos de ellos están probados en el juicio de Benesteros desgraciadamente ha habido una prescripción incluso hay gente que considera hay un curso de opinión que considera que para los casos de estos genocidios financieros que hicimos cuando los resultados de esos ilistos han sido tan gravosos para los países en el caso nuestro lo hemos dicho hace un rato cuando vemos que la gente se muere porque como consecuencias de la deuda cuando no los recursos que deberían ir para salud por ejemplo no se aplica y la gente se muere y los chicos se mueren porque no tienen condiciones de salud ahí yo creo que debería prosperar la idea de que no sean prescriptibles los delitos que traen esas consecuencias masivas sangrantes así como son imprescriptibles los crímenes contra la humanidad pero eso todavía son aspiraciones todavía no se ha concretado pero yo creo que la tendencia es en ese sentido ¿se podría instalar la figura del genocidio económico? yo pienso que sí hay ya trabajos en ese sentido y me parece que hay que seguir profundizando esas vertientes de análisis creo que que sí que el tema del genocidio económico es decir o genocidio financiero sería pienso que sí que debe profundizarse es decir el derecho de evolución va encontrando nuevas causas hacia la justicia es decir como la justicia se va concretando con nuevos desdoblamientos de conceptos jurídicos lo que antes no era delito pasa a ser delito o lo que no era lo que se podía prescribir deja de serlo en el derecho internacional tenemos el caso concreto de los crímenes de lesa humanidad que no prescriben pasa pasa en la cantidad de años que pasan sobre los crímenes cometidos en el genocidio europeo se van a seguir juzgando hoy no existe la figura de genocidio financiero hoy no existe no existe así como el concepto de bien común nosotros en la constitución no tenemos como bienestar general es decir es una de las funciones del estado es garantizar asegurar el bienestar general y este bienestar general no es solo la suma de los bienestares individuales de cada uno de los componentes de la sociedad sino que es el bienestar del todo la posibilidad del progreso incluso hay constituciones que hablan del derecho humano a la felicidad la constitución de Estados Unidos habla de la felicidad la nuestra no pero da otros conceptos otros valores de modo que la obtención del bien común es por definición la principal misión del estado el estado existe para asegurar el bien común de la sociedad de la sociedad